Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, al igual que yo. En el día de hoy voy a estar haciéndoles un video de una primera impresión y el producto que voy a estar reseñando desde la primera impresión es este trigo de iluminadores de la marca Colourpop. Colourpop lanzó una línea de iluminadores tipo trigo en donde tiene como tres selecciones. Tienes para las pieles fair skin, que son pieles claras, pieles medianas como la mía, que son medium skin y las pieles que son deep skin, que son pieles morenas, etc. Y obviamente pues yo elegí el tono de medium skin, perdón, que este es en el tono cannoli. El trío se llama cannoli, les digo ahora el nombre de los otros dos. El trío de pieles blancas o más claras se llama waffle, el otro es shortcake. Este es el del mediano, así que si tienes un tono de piel parecido a la mía te va a gustar, supuesta y alegadamente. Les voy a mostrar ahora a ver si es verdad el cannoli. Este es el cannoli, no lo he abierto o no en nada, esta es la primera impresión. Colourpop en general a mí me encanta, a mí me llegó esto por medio de Octoly, que es una plataforma que utilizamos muchas blogueras para recibir productos y reseñarlo. Uno literalmente, hay una lista de productos y uno dice como que, este, ay me gustaría utilizar este producto. Pues entonces escribo algo como que me gustaría utilizarlo y ellos deciden si yo encajo dentro de lo que ellos piden como blogger y me envía el producto. Si ellos deciden y si no, este, me enviaron esto y me emocionaron muchísimo porque Colourpop es una marca que me encanta. Este, he probado las sombras, son súper suaves y velveriz y los labiales duran muchísimo, son súper económicos y de muy buena calidad. Así que, estoy emocionada, voy a comenzar. Primero que todo, me encanta esto, tipo hombre, rosado y violeta. Adentro, aquí, te dice como que está tres iluminadores, el número uno, Frosted, Whipped and Whisp. Voy a comenzar con el primero, Frosted. Y nada, así se ve el paquete como típico, el típico paquete de ellos, de Colourpop. También tengo entendido que tú puedes utilizar, puedes comprar el trío en la página, pero también si te interesa solamente comprar uno, puedes comprar uno de los iluminadores y no hay problema. Este, este trío por cierto cuesta, déjame ver cuánto, está en veinti y algo, veintidós dólares. Así que por tres iluminadores creo que está muy bien, pero nada, vamos a ver los colores. Y este, este es el primero, este es el Frosted. Y se ve así, así se ve, Frosted. Y vamos a ver, hacer la primera impresión. ¡Oh, wow! Súper suave, mis amores. Vamos a hacer este Frosted. ¡Wow! Súper, ok, la textura es igual que la sombra, súper suavecita, velvety. Y por alguna razón dije que era como rosado dorado, en verdad es perlado, dorado, bien bonito. Ustedes lo ven, ¿verdad? ¿Lo ven? ¡Qué hermoso! Este Frosted. ¡Súper lindo! Lo que voy a estar haciendo es que voy a utilizar un iluminador acá, uno en la nariz y uno acá. Así que voy a probar Frosted en este lado, ¿ok? Vamos a ver, la textura es súper suavecita, tipo las sombras que ya he probado, súper suave. Así que no me de esto, no me sorprende. No hay caído como de producto, así que me parece muy bien. Vamos a ver qué tal. A ver. Ok. Ok. Vamos a ver qué tal, porque es que no estoy viendo bien. ¡Oh, wow! ¡Qué bonito! Definitivamente es un, como, es una base dorada. El iluminador tiene una base dorada. Es muy bonito. Y sí, estoy de acuerdo que el iluminador va perfecto con personas de piel mediana. Porque si tienes la piel muy clara, creo que te lo untas. Creo que va a notarse mucho el dorado. Entonces, creo que no serviría como iluminador. ¡Wow! ¡Bello! ¡Está bello! ¿Saben qué? Es un iluminador que sí se ve, estás iluminada. Pero no es un iluminador de esos que parece, es como, too much. No se ve too much. Se ve muy bonito. Yo pienso que para el diario, cuando uno quiere un glow, se ve bien. Perfecto para primavera, verano. Este fue el primero. Este es Frusted. Yo le doy un gel y me gustó de primera, de primera impresión, ¿ok? Vamos ahora para el número dos. ¡Wow! Se ve súper lindo. Se ve como natural, como healthy glow. ¿Ok? Ese es el primero. El número dos es Whipped. Y Whipped, vamos a ver si puedo sacarlo, ¿verdad? Ok. Whipped también viene aquí así. Yo espero que ustedes puedan ver esto. Pero esto es Whipped. Es un escándalo. Ok, voy a agarrar otro dedo. ¡Oh! ¡Wow! ¡Súper velvety! ¡Wow! ¿Ustedes ven? Este es el otro que me lo limpié, pero este... ¡Ay, Dios mío! No le quiero dar el dedo malo. ¡Oh, Dios mío! Esto es hermoso. Vamos a hacer el swatch abajo. ¡Oh, wow! Este sí que es un rose gold. ¿Ustedes ven lo que yo estoy viendo? Comparado con el primero Frost. Eh, Whipped. Este es Whipped. Yeah. Whipped. Es rosadito dorado. Este sí que es como un rose gold. Voy a probarlo arribito de la nariz. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y con otra brocha, obviamente. No tiene caída de producto. No sé si lo pueden ver. No tiene caída de producto. Así que no hay pérdida. Vamos a ver qué tal se ve. No quiero untar mucho. ¡Oh, wow! Yo no sé si ustedes ven esto, pero... Se ve hermoso. Ustedes ven esto. Se ve iluminadito, iluminadito. Ay, se ve súper lindo. Definitivamente a comparación del Frost, Whipped, es un poquito más... Eh, como rose gold perlado. Pero es bello, es bello. Es como... Súper lindo. Y creo, creo que tiene más intensidad que el Frost. Mi opinión de Whipped es que es un poquito más intenso que Frost. El subtono es un poquito menos cálido. O sea, que es como más frío. Más... Es como rosado dorado, pero como más en el silver side. No sé. Pero me gusta. Eh, lo único que a mí... Yo no me he untado mucho iluminador aquí, porque si no parezco una bola de discoteca. Pero en general está hermoso. De los dos, me va gustando Whipped. Whipped está bello. ¿Ok? Y número tres. Vamos a probar este. Este es en el tono... Whisp. Yo creo que así se dice. Y así se ve. Típico empaque de Colourpop. Uh, se ve... Se ve como bien bronce. Ok, aquí se ve. Y vamos a hacer un swatch. Con este dedo que no lo he usado. Wow, velvety. La textura igual, cremosita, velvety. Así se ve. Y yo no sé si ustedes ven, pero... Aquí se ve este tono que se llama Whisp. Es como más... Bronce dorado. Es como más bronce dorado. Y vamos a ver. Vamos a colocarlo aquí. Ok. Uh. Es más bronce dorado, pero se ve bello. Este es Frost. Que es como bien doradito. Este es Whipped. Que es bien rosado dorado. Y este es como bronce, pero... No sé. Ustedes lo ven. Se ve bello. Me lo acerqué para ver cómo se ve puesto. Y voy a utilizar esta brocha que es un poquito más compacta. Lo que va a hacer que supuestamente se vea más intenso el highlighter. Así que, vamos a ver. Ok. Yo no sé si ustedes ven. No se... No se cae ningún producto. O sea, está bien compacto ahí. Déjenme buscar un espejo. Porque no veo. No se cae ningún producto. Creo que esta brocha como que no le hace... No le hace justicia al producto. Ustedes están viendo el glow. Yo no sé si ustedes ven el glow. Pero yo lo estoy viendo. Como que... Ustedes ven el glow. Yo no sé si lo pueden ver. Pero... Aquí se ve. Yo no sé si ustedes pueden ver. Pero... Yo tengo como que un mega glow aquí. Definitivamente los iluminadores fueron de intensidad. Este fue como más natural. Este fue como más intensificado. Y este fue intensificado. También tiene que ver con la brocha con la que la apliqué. Que es más compacta. Que agarra más... Como que te va a poner más producto en el rostro. Honestamente, está súper, súper lindo. Yo creo que si tú quieres un... Si tienes el tono igual que yo. Y quieres uno más discreto. Definitivamente te recomiendo Frosted. Que es el número uno. Que es este. El número dos. Si quieres uno más rosado, dorado. Este está bello. Whipped. Whipped. Está bello. El de la nariz. Y número tres. Este que está... Debo la discoteca. Pero una cosa. Iluminador. Pero intensificado. Whisp. De todos, mi favorito es definitivamente Whipped. Me encanta el rosado, dorado, se ve bello. No sé ustedes. Díganme qué les pareció los tres. Saben que están los tres en trío por 22 dólares. Y en la página de Colourpop. En la parte de abajo les dejo los links. Pero también lo pueden comprar individualmente si les interesa. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó denle like. Y no se olviden dejarme sus peticiones para otros videos. Y demás. Besitos. Nos vemos pronto en el próximo video. Chao.